Esa es la piscinita de nosotros, ahorita, para el calor, para el calor. Que, bello, no son fácil, comiendo eso de eso, cosito. Eso es de hueso. Ey, dame el palco para darle los chavos. ¿Qué es lo que dicen? 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 La verdad es que esta gente de Kavimay no son FAS Esta gente de Kavimay no son FAS ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?